Gracias Señor ¿Por qué me das vida y paz en mi corazón? ¿Por qué haciendo tu voluntad mi alma tiene felicidad? Pues sé que cumpliendo tu voluntad se siente la comunión que me lleva a la eternidad Gracias Señor por este don que ha transformado mi corazón Consciente soy y responsable de lo que soy como servidor Pues sé que siendo fiel a tu voluntad Se siente la comunión que me lleva a la eternidad Música Sabes Señor, mi anhelar Servirte yo sin escatimar Dame Señor, más de tu amor Para amar a los demás Pues sé que practicando la piedra Se cumple tu voluntad Y llegar al cielo de paz En mi vivir En mi vivir Permíteme Siempre estar agradándote En mi vivir Ayúdame 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 Alistiar mi camino Señor Dios, quiero vivir contigo en tu mansión. Permite que pueda vivir por la eternidad cumpliendo tu voluntad. Música Era un cielo que en el camino andaba, muy lejos de mi salvador. Fui un cielo en garras de las olas, me sentía ya de su fallecer. Pero Cristo tan tierno en su cariño, me ofrecía salvarme del error. De una muerte tan cruel que me esperaba, en las garras del mundo engañador. Música Fui izquierdo tan esco en mi camino, que a lo profundo del mal bien caminé. Pero al oír lo precioso evangelio, la palabra que trae salvación. No podía más que alzar mis ojos, contemplando al que murió en la cruz. Y extenderle mis temblorosas manos, aceptando en mi alma a Jesús. Música Él te quiere, hoy mismo hasta vivir. Música 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 Señor, te quiero dar las gracias por haberme cuidado en este transitar. Música Por lo que tú has sido, hoy traigo mi Dios, aquí ante tus plantas este humilde cantar. Música Mi Dios, aunque a veces las luchas vinieron a mi vida, tú fuiste siempre en mí. Música Pude sentir tu gloria, tu mano poderosa, que alentaba mi alma hasta llegar aquí. Música Música Yo sé, que en mis horas de angustia, de alegría y de tristeza, mi ser pudo sentir. Música Que todo lo llenabas, aunque a veces llorabas, comprender no podía, aunque eras en mí existir. Música Señor Ahora solo te pido, sigas guardando mi alma, para poder luchar. Música Aunque sean duras, aunque sean duras nuevas, mi fe nunca le caiga, y así mi Cristo amante debe ver en el final. Música Este mensaje de Cristo me ha dado, su cumplimiento. Música 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 Por eso quiero vivir yo junto a ti, y así poder estar contigo en tu mansión. ¿A quién iremos, Señor, a quién iremos? Si tu palabra es vida eterna, ayúdanos, Señor, a recibirla, y así poder hacer tu santa voluntad. Si tú me dejas, Señor, ¿qué sería de mí? Si yo te dejo, Señor, no podría vivir, por eso quiero vivir yo junto a ti, y así poder estar contigo en tu mansión. Aunque la corriente vaya en contrario, aunque en un balón esta me nace que vivir, aunque el sol se enumbre y roja la tormenta, y me dejen todo, te vengo a decir. Te seguiré, Señor, en el llanto de alegría, que ponga honor, el sol te seguiré, Digo en Dios, te seguiré, Señor, a gastarme como podría. Si las pruebas a mí me han venido, tú me has afirmado, Señor, yo te dejo. ¿A quién iremos, Señor, a quién iremos, Señor, a quién iremos, Señor, a quién iremos? De mis tres muertos, digo así. Te seguiré, Señor, en el gran alto de alegría, Si las pruebas a mí me han venido, tú me has afirmado, Señor, ¡No te dejo! 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 ¡No te dejo!